¿Te gusta la música y crees que dentro de ti escondes un DJ? Ahora lo puedes sacar a la luz gracias a la gran variedad de aplicaciones que convierte tu móvil o tablet con Android en una completa mesa de mezclas. Así como te lo digo, desde la pantalla de tu dispositivo puedes pinchar tu propia sesión. Y si no sabes que aplicaciones de DJ existen para Android, no te preocupes. A continuación te mostramos una selección con las 7 mejores aplicaciones de DJ que existen actualmente en Android. El número 1, Edging Mix. Es la aplicación de DJ más descargada de Google Play, con más de 10 millones de descargas. Y su gran popularidad se debe a que su descarga es gratuita. Edging Mix cuenta con una mesa de mezclas de doble plato con 5 efectos gratuitos. También posee grabador, ecualizador y automix. En su tienda puedes ir añadiendo más efectos y samplers pagando con dinero real, claro. El número 2, DJ Studio 5. Es otra aplicación de DJ muy descargada en Google Play porque también es gratuita. Solo cuenta con un par de compras integradas totalmente opcionales, que sirven para cambiar la apariencia de la mesa. DJ Studio 5 nos ofrece una mesa de mezclas con 2 platos que nos permite aplicar en tiempo real hasta 8 efectos de sonido. Bucle. Usar sus 10 almohadillas de muestra personalizables para añadir sonido por encima. Usar su ecualizador para modificar el volumen de diferentes frecuencias. Grabar nuestras sesiones. Añadir varias canciones a su lista de reproducción. Y usar su función de mezcla automática para que sea la propia aplicación la que haga la sesión de música. El número 3, Cross DJ. Es la primera aplicación para DJ profesional que llegó a nuestros dispositivos Android y que cuenta con una versión gratuita y una de pago. Cross DJ cuenta con una mesa de mezcla con 2 platos que bajo una interfaz muy minimalista nos ofrece 16 efectos de sonido. Bucles, un ecualizador, grabación de nuestras sesiones y soporte de lista de reproducción en su versión gratuita. Pero para disfrutar del automix y de los samplers habrá que pasar por cajas. El número 4, Disk DJ 3D. Es la aplicación de DJ para Android mejor valorada por los usuarios en Google Play. Con una puntuación de 4,5 estrellas, de un total de 5 estrellas, que es muchísimo. Es de descarga gratuita y su única compra integrada es para eliminar los anuncios. Disk DJ 3D destaca en ofrecer una mesa de mezclas de doble disco bajo una interfaz tridimensional. Cuenta con las opciones más básicas para poder hacer nuestras mezclas, como aplicar 6 efectos, crear loops, añadir samplers y usar su ecualizador para ajustar el volumen en diferentes frecuencias. El número 5, DJI 2. Es otra de las clásicas aplicaciones de DJ para crear nuestras sesiones de música en nuestro móvil o tablet con Android. Y que también cuenta con una versión Lite y otra versión completa a un muy bajo precio. La característica principal de DJI 2 es su integración con Spotify para poder crear nuestras sesiones de música directamente con los millones de canciones que cuenta el popular servicio de streaming. DJI 2 ofrece todas las opciones que se buscan en este tipo de aplicación. Podemos aplicar una gran variedad de efectos, loops, samplers y mucho más. El número 6, Wii DJ. Si tienes una mesa de mezclas físicas Pioneer, entonces quizás te interese la aplicación Wii DJ, ya que además de funcionar independientemente como las anteriores aplicaciones, también permite conectarse a estas mesas físicas para añadir control táctil. Wii DJ de Pioneer DJ es de descarga gratuita, pero para disfrutar de sesiones ilimitadas tendrás que pagarla. Esta mesa de mezcla de dos platos ofrece efectos, loops, samplers y un grabador para guardar nuestros remixes. El número 7 y último de esta lista es DJ Mixer Studio. Es otra aplicación de DJ totalmente gratuita que nos permite usar todas sus funciones sin pagar, a cambio de ver anuncios durante la aplicación, que de momento el desarrollador no permite eliminar pagando. DJ Mixer Studio ofrece en su mesa de mezcla de doble plato nueve efectos, seis samplers, un ecualizador y diferentes opciones para crear buques. Es de las aplicaciones de DJ más simples al ser totalmente gratuitas. Esperamos que les haya gustado y que les sirva de ayuda para empezar a crear música. Si ya te decidiste y la música que más te gusta es la electrónica, acá te dejamos 10 aplicaciones para hacer música electrónica like Apple. Esta es la selección de las mejores aplicaciones para armar un home studio. Número 1. Animoog. Una de las marcas líderes en sintetizadores es Moog y le dan su sonido analógico de teclados en esta aplicación. Se puede customizar de manera infinita y ha dejado sin aliento a profesionales de la industria de la música electrónica. Número 2. Kaustik 3. Combina 14 sintetizadores en uno para crear todo tipo de sonidos de teclado. Knob, slider, lucecitas y cableados virtuales le dan su encanto y está disponible para ANIM. Número 3. Core Electric Gorillaz Edition. Los amantes de la música electrónica sin duda amarán esta joya. Salió en el 2011 y hasta el día de hoy es una de las mejores para explotar la creatividad. Y tiene toda una biblioteca de la discografía de gorilas con los derechos para que puedas divertirte con sus tiendas. Número 4. Yellow Fear. Esta aplicación tiene muchos efectos que la hacen súper atractiva. Gritos, aplausos, miau de gatitos le dan color a los tunes creados. Coloca los bloques para hacer melodías, beat o hasta una canción entera por un muy bajo precio en Android y iOS. Número 5. Purple Head. Elige un instrumento que crea canciones por capas, superponiendo cada una en la escala que quieras. El diseño es finísimo y es una de las mejores opciones para principiantes. Es súper adictiva y lo mejor de todo, gratis. Número 6. Pog Track. Es un grabador multitrack que graba tus momentos de inspiración en calidad de CD. Graba instrumentos, canta encima y luego mezclalos y ecualiza los resultados. Hasta tiene un emulador de guitarra para hacer solos. Un mini estudio en tu bolsillo. Número 7. Garage Band. Un clásico de iOS y iOS para todos los home studio gurús. Graba tus instrumentos por capas y modificalos como más te gusten. Puedes ajustar volúmenes y ecualizarlos por separado. Un monstruo al momento de componer y con emuladores de todo tipo de instrumentos. Número 8. Audio Evolution Mobile Studio. Usa este estudio portátil para grabar instrumentos en vivo. Agregar efectos, coros y delays y mezclalos. Cortá, pegá y manejá volúmenes o crea loops. Y hasta podés borrar las partes que no te gustan. Número 9. SoundCloud. ¿Tu nuevo track está listo para ver la luz del mundo? Compártelo en SoundCloud. Existe una comunidad enorme de compositores, músicos y DJs ahí. Puedes compartir, conocer música nueva y gente que haga música igual que tú. Definitivamente no nacimos para estar solos. En la música contemporánea siempre es bueno mezclar géneros. Y la última, la número 10 de esta selección es Bandcamp. Muchos amantes de la música están en Bandcamp. Tu audiencia puede seguirte con tan solo un tap. La aplicación te deja conocer otros artistas y es gratuito con la compra de una canción. Y está disponible para Android y iOS. Esperamos que les haya gustado. Hasta la próxima. Esto fue Movilfest TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!